Ya te vi Ya te vi Necesito un amor Necesito un amor Que lo creyera No, no, ve Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Que me contagie su dolor Necesito un amor Que me saca todo el mundo Necesito un amor Necesito un amor Que lo creyera eterno Necesito un amor Y que al amanecer Necesito un amor sincero Necesito un amor Si no lo hay, yo juro que me muero Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Que me contagie su dolor Necesito un amor De pieza rojo duermo Necesito un amor Que siento y me duermo Necesito un amor Necesito un amor Que sea eterno Necesito un amor Necesito un amor Bueno, suena hasta la historia nacional Yo necesito un amor Si no me encuentro me muero Necesito un amor Yo necesito que una negrita Me dé mil besitos Necesito un amor Que me haga cariñito, que me dé mi desayunito Yo necesito un amor, yo necesito un amor Pero con mucho sabor Yo necesito a alguien que me arrulle Serás tú Mueve la cintura, mueve la cintura Sí, 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 necesito Mueve la cintura, mueve la cintura Sí, 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 sí Para con mucho sabor Yo necesito un amor Necesito un amor, necesito, necesito un amor chiqui Necesito un amor, un amor, un amor, un amor Necesito un amor, un amor, un amor, un amor chiqui Necesito un amor que me comprena Que me dé su cariñito Necesito un amor que a mí me quiera Y me dé muchos besitos Necesito un amor, 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 un ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Apezando en San Juan de Luligay! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡Luligay! Necesito un amor, yo necesito un amor Yo me encuentro mejor Necesito un amor, yo necesito que una negrita Me dé mil besitos Necesito un amor, que me haga amarillito Que me dé mi desayunito Necesito un amor, yo necesito un amor Me enamoró mucho en San Juan Me enamoró mucho en San Juan Te iban Babylon Ahí volte como un amor, yo necesito que una negrita Me enamoró mucho en San Juan Voy a ver sin San Juan Porque yo necesito Bastante calor Necesito tu calor Prenda divina Mi flor dormida Mi pena Sandrosita Yo quiero Tu calor Parece que ya me fui Pero No quiero irme sin ti Mamacita Oye Yo no quiero irme sin ti Mamita